Una nueva noche fría en el barrio El tercero Bacampo la pone con tres dedos Para Córdoba hay un anticipo de Fusaro Muy bien Müller, muy bien Müller La pone para Jiménez Y como dijo recién Sandy, va a jugar la final Próximamente se sabrá rival y lugar Qué bien que la hizo Müller, otro que jugó muy bien Sí, también Pelota de Villalba, apertura para Córdoba Por el valor de vivir Las nubes no son de algodones Y las depresiones son maldiciones Te va distrayendo, te enrosca, te lleva y te come Te lastima y no perdona y en algún lugar te roba la cara La sonrisa, la esperanza, la fe en las personas Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de voz Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como un muerto en su tumba Que murió de miedo por el valor de vivir Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de voz Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada A ver si le puede quedar a Jiménez Jiménez que la bajó bien de cabeza Se le alcanzó a Müller Müller que va gambeteando de la punta al medio Sigue pasando Buena pelota abierta hacia la izquierda Trepa Müller Antes en el camino la consigue Ahí viene Müller Buena pelota al medio Puede ser el primero Enganchó penal Creo que con una canción La tristeza es más hermosa Creo que con una palabra Puedo decir mil cosas Pero no creo en el circo de la información Pero no creo en el circo de la información Todo decanta en tu amor Creo que es mejor morir de piel que vivir de rodillas Creo que hoy el viento me alcanzó el olor de tu mejilla De una Wassup Creo en tu aventura Creo en mi guitarra Creo en mi guitarra Creo en el sol Si me curan las heridas Creo en tu voz Creo en tu voz Y no creo en todo lo demás Creo en tu estrella y en aquella Que busco en mi sueño mejor Para poder luchar Creo en esas tardes que viví Jugando a la pelota Creo que nunca le encontré a ti Y el silencio no es mi idioma Creo en tu sonrisa Creo en mi si te veo hoy Y me pedí que no me rindas Sigo por vos Creo en la subia cuando cambia el olor de mi tierra Creo en el mar cuando amanece Abrazándose a las piedras Muy bien de cabeza de Santiago Candia Del otro lado viene el centro de Gallego Otro rechazo de cabeza esta vez De Müller nace la contra Intenta Cabo de Vila Mete un centro cruzado del segundo palo Cuidado que puede ganar Villa Tenía el remate Müller que lo tapa No pasa nada Se la apuntó justo parece Müller Alguien de la piña llovió Y otro pesado cayó Que se den cuenta que estamos cerca De bandera a la ilusión Y preparando la acción Que la cordura no tiene oferta Que con instinto animal sabes Hay muchas fieras para domar Por eso mismo mueren de pie Poniendo el pecho sin preguntar Teniendo claro